Bueno, esta muestra surge de una idea que el año pasado, en la noche en los museos, me encuentro con el artista Louis Blanchard, y realmente desde mi corazón hubo un impulso de hacer una muestra con él, porque para mí él es un referente en la pintura riojana, en la pintura que tiene que ver con la identidad de nuestro pueblo. Y arribamos a este año, pudiendo lanzar el ciclo de este año que es Ver y Hacer, en donde se van a ver varios artistas del arte contemporáneo riojano, mostrando sus trabajos e interactuando con otras personalidades notables de la rioja, como en el caso de la muestra que inaugura hoy, que es con Pancho Cabral, que es un músico reconocido y un referente de la música riojana. Es un ciclo que va a mostrar sobre todo la regionalidad, la identidad nuestra, los colores. Hablando de colores, bueno, es lindo comenzar con todos los colores de Louis Blanchard, con el cual hemos viajado bastante hacia el exterior, por la provincia. Sí, es muy importante que los alumnos de nuestra universidad conozcan también sobre la historia, sobre la mitología, sobre nuestros ancestros, para que tengan un bagaje cultural en sus futuras funciones. Entonces, pensamos que esto tiene un doble sentido. Uno es que los alumnos lleguen al conocimiento de esto, y que el público que viene a la universidad también vea estos elementos de la plástica de nuestra provincia.